Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ve, incluyendo a Tole allá en Zenobi. Escuchen esto, oyen ustedes que se denuncia corrupción del gobierno pasado, de la mayoría de gobiernos de la República Dominicana han sido corruptos, oyen ustedes que se acusa, que se señala con el dedo a funcionarios de la pasada gestión y de pasadas gestiones, en lo que eso sucede, se están llevando a cabo en la República Dominicana miles de diabluras, diabluras que ya ustedes han visto, como fue el caso del reparto de 100 millones de pesos a un grupo de canchanchanes, del PRM, artistas canchanchanes, que incluso hicieron anuncio para ellos y les repartieron 100 millones de pesos y no pasó nada. Pero igual está sucediendo en el Ministerio de Educación que nadie le está prestando atención a eso porque mientras tanto estamos muy enfocados, muy embullados, muy entretenidos con los casos coral, pulpo, medusa y me imagino que vendrá el tiburón, vendrá por ahí también el caso Sirena y así sucesivamente todos los casos el mar completo, el océano completo, vendrá por ahí. En el Ministerio de Educación ya le mandaron a dar para atrás a una licitación que tenía algunos inconvenientes, pero como que la pasaron así, como que está bien, resuélvanlo, muy bien. Pero cuando se destape lo que está sucediendo en la República Dominicana, eso no va a suceder ahora, va a suceder posiblemente en cuatro años, si el PRM sale del poder o en ocho, si sale del poder en ocho o en doce o en lo que sea, luego ustedes van a escuchar. Espacios pagados para la transmisión de las clases, cuando un canal o una emisora tiene, oye a esto, normalmente una tarifa de una hora diaria en 70 mil pesos la están pagando a 500 mil pesos e incluso hay algunos medios que se lo están pagando a un millón de pesos, un millón cuatrocientos. No solamente eso, sino que aquellas emisoras en la República Dominicana que la prendieron, la encendieron, la habilitaron solamente para eso, que si usted enciende su radio al lado de la emisora no la escucha. Oye a esto, si usted enciende una radio al lado de la emisora no la escucha y le están pagando millones de pesos, pero eso serán cosas del futuro mientras seguimos entretenidos con los casos actuales. Pero si venimos a la región nordeste, se están haciendo diabluras en el Ministerio de Educación y ahora voy a entrar en detalles. Aquí en San Francisco de Macorís hay un grupo de dirigentes que controlan el Ministerio de Educación que todo el mundo sabe, yo me voy a reservar los nombres, pero luego lo vamos a dar uno por uno en lo adelante. Hay un grupo de dirigentes del PRM que controlan el Ministerio de Educación que están haciendo diabluras. ¿Cuál es la primera diablura? Le ofrecieron a un reguero de compañeritos que eran de otros partidos, lo trajeron para acá, de fulano no te damos nombres como técnicos, fulano no te damos nombres como estos, se los llevaron para la regional, para los diferentes distritos, y como no encontraron, como técnico, como no encontraron qué hacer con ello, tuvieron que devolver a las escuelas. Oigan, ¿cómo? Con la promesa de que fueran a buscar votos, votos a favor de sus corrientes. ¿Cómo? ¿Qué corrientes? Las corrientes. Las corrientes de ellos, la corriente oficialista. Los maestros saben a qué yo me refiero. Entonces, le dicen a esos técnicos que le ofrecieron, mira, te voy a poner como técnico, eran maestros. Pero la corriente José Francisco Peña, como todo el mundo lo sabe, y si no, que me desmientan. Y le han ofrecido a esos, primero le ofrecieron a esos maestros, ven que te voy a hacer técnico. Lo llevaron a hacer a los puestos, ¿verdad? Pero eso no requiere de un concurso y un cumplimiento de ley. Pero claro que sí, lo devolvieron con el compromiso de que vayan a buscar votos. Algunos de ellos renunciaron ya, porque dijeron, no, 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 el que tenga el poder no ofrece, cumple. Y otros están ahí. Pero no solamente eso, han ido más allá. En el caso de la corriente opositora al gobierno, ¿verdad? Al oficialismo, que es la Narciso González, dirigida por Sisto Gabín, ese grupo, ¿verdad? Van y buscan miembros de esas, gente amiga mía, que yo quiero mucho y que yo espero que le den para atrás eso, para que no cometan ese error. Van y le dicen, ven, que te vamos a dar esto. Salte de ahí y ven con nosotros, que te vamos a postular. Y muerden el anzuelo y se prestan al juego del poder. Oigan esto. Eso es grave y a inicio de un gobierno que es del cambio. Ofreciéndole puestos a dirigentes potables para que abandonen, ¿verdad?, sus respectivas agrupaciones, sus corrientes magisteriales, vengan para la de ellos a cambio de que le den un puestecito, que lo nombren como técnico, que te nombren en el gobierno, y así por el estilo. Pero han ido más allá, Francis. Todavía más allá han ido. Han nombrado gente, ¿verdad?, que son de ellos, de su entorno, y que querían ser candidato. Le dijeron, mira, tú no puedes ser candidato porque tú no calificas, pero te vamos a dar un puesto aquí, en la cooperativa de maestro. ¿Pero qué resulta? De acuerdo a nuestras informaciones, y por eso no voy a dar los nombres ahora, están nombrados allá y en un liceo con el mismo horario. Pero eso pasaba antes. Están llegando lejos. Eso no era lo que se criticaba antes. Pero claro que sí. Por eso decía al principio, señalaban con el dedo, señalan con el dedo, mientras ellos están aparentemente en lo mismo. Pero no solamente eso. Incluso hay una persona que escribió nombre en el WhatsApp, pero que yo no quiero dar los nombres ahora, pero que lo voy a dar a futuro. Sacan de una escuela a una persona que está supuestamente como monitor, como monitor, maestro, y se lo llevan a un distrito como técnico. ¿Cómo así? Y resulta que cuando tú investigas, esa persona tiene vínculos familiares con los que hoy dirigen educación ahí, en la regional. No vayan tan lejos, caramba, que ya no hay forma de que las cosas se oculten. No sean tan perversos. A ti, querido amigo, me imagino que ya serás enemigo, o no amigo, porque la gente no le gusta que le digan las cosas. A ti, que querías ser director regional y que no pudiste porque tú sabes lo que denuncié aquí y que nunca pudiste desmentir. Dejen esa diablura. Dejen de hacer diablura. Dejen de convertir. Porque entonces le criticaban eso a los del pasado, pero lo siguen haciendo ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Utilizando, oigan esto muchachos, utilizando el poder que le da la política, el poder que le da el estar en el gobierno para ofrecerle cargo a gente para ellos apandillarse, atrincherarse. Mira, aquí somos nosotros los que controlamos. ¿Qué es lo que están buscando? Es poder ganar las elecciones de la ADP en todo el país, pero especialmente aquí en San Francisco, para no tener gente que le haga denuncia, para no tener oposición, porque normalmente, normalmente lo que hace es que la oposición, cuando tiene los gremios, critica, critica, critica y ataca. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Que tratan de ganar la presidencia y la dirigencia de los gremios para no tener quien le haga bulla. Por ejemplo, como es el caso de Xiomara Guante en la capital. ¿Ustedes han escuchado a Xiomara Guante criticando al gobierno? ¡Nunca! ¿Ustedes han escuchado a Waldo y el suero criticar duramente al gobierno por la cosa que está haciendo? Muy flojo. ¿Sabe por qué? Porque son de esa corriente. Igual que Eduardo Hidalgo, cuando era del PLD también, que lo pusieron ahí para que no lo criticara al PLD. Y hay un amigo que yo quiero mucho, que ha cometido ese error de caer en esa trampa. Y tú estás a tiempo, querido amigo, de darle para atrás a eso, porque te vas a manchar. Te lo dije. Sí, te lo dije personal. Te lo dije personal. Te dije, salte de esa vaina porque te vas a manchar. Porque en esos grupos que hay ahora son igualitos que Jean Alain. Están actuando igualitos que Jean Alain. Utilizando, y no digo, por ejemplo, de los hechos delictivos que le están acusando. Todo el mundo vio el tigraje del concurso ese de los fiscales que se supo antes de. Todo el mundo lo sabe. Eso es un hecho cierto. Pero también todo el mundo sabe la vaina del espionaje que le tenían a muchísima gente en este país. Eso es cierto. Ya lo de la corrupción yo no sé, porque no tengo la prueba, pero esos hechos sí se vieron. Y eso es delito. Entonces, amigo, querido amigo, que estabas en una corriente y te fuiste para la otra porque aparentemente te ofrecieron algo. Caramba, no manches tu imagen con eso, hermano. No la manches. Porque una persona tan valiosa como tú, que todo el mundo está sorprendido, no puede caer en ese juego del poder para beneficiar a un grupito que tú sabes que lo que está buscando ahí es beneficio particular y no otra cosa. ¿Por qué no pueden dar más? No pueden dar más porque la gente no puede dar lo que no tiene. Así que, en los próximos días yo voy a revelar los nombres que los tengo toditos. Gente nombrado aquí que tiene que ser ocho horas, supuestamente, pero que está nombrado allí con ocho horas también. En el mismo horario. En el mismo horario. Tienen tiempo para resolverlo, si quieren. Porque yo tengo los nombres. Tengo los nombres. Pero los vamos a revelar todos. Y vamos a revelar todos los nombres y dónde están para que la gente los sepa. Señalan con el dedo a los otros. Señalan con el dedo a los otros. Pero son igual. Y quién sabe si peor porque ya estamos en otro tiempo. Y el que hace las cosas ahora, como dice la Biblia, si tú haces lo malo sabiendo que lo que estás haciendo es malo, entonces eres doblemente pecador para los que creen en la Biblia. Ese es regalito. Entonces aquel que actúa con dolo, es decir, sabiendo lo que está haciendo y con la intención de hacerlo, buscando un fin mal sano, entonces usted es doblemente pecador, como dice la Biblia. Dejen de estar haciendo diabluras en el Ministerio de Educación, tanto arriba como aquí. Porque entonces nos van a tener de frente y lo vamos a denunciar con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerlán, la antigua. Esto es verdaderamente de atender y qué pena que San Francisco de Macorís, que el presidente Luis Abinader le ha dado una preponderancia porque tenemos, parece ser, más funcionarios actuando y visibilizados. en la provincia, me parece, sí. No, fue allá, fue en la capital. Fue en la capital, ah, los recibieron en la capital. Que me hubiese gustado saber cómo fue que convocaron a los representantes de Junta de Vecinos. A los representantes de Junta de Vecinos, yo no sé si estaba ahí el sector comercial. No, pero quizás fue con las comunidades, tal vez luego puede ser con los comerciantes. No sé, pero sería bueno que el pueblo se enterara de cómo se hizo esa convocatoria, era bueno. Pero, ¿qué tienen de malo? No, yo no estoy diciendo que tengan nada de malo. que sería bueno. Eso no son palabras que yo he dicho, que sería bueno saber cómo fue la convocatoria porque yo no me interé. Yo no me interé. Bueno, ahora ustedes me están dando de mi luz porque yo ahora mismo me conocí. Hubo una reunión ayer. esa información está en los medios a nivel nacional y a nivel local. Me está llamando Inmaculada que me imagino que como dirigente del PRM estaba allá. Buenos días, Inmaculada. ¿Se queda en teléfono? Vamos a ver la música. o retorno, muchachos. Vamos a ver. Permítanos escuchar. ¿Me escucha Inmaculada? Sí, te escucho, te escucho. Adelante. Vamos a retorno. Imagino que estás llamando por la pregunta que estoy haciendo. Inmaculada. Perfectamente, estoy llamando para contestarte a esa pregunta. Sí. Mira, mi amor. ¿Cómo fue la convocatoria? Esa convocatoria fue mediante la dirección de direcciones especiales de la presidencia que dirige la dirección de operaciones especiales de la presidencia que dirige el licenciado José Amin Valdelear. Ajá. Esos encuentros que viene haciendo el presidente con los residentes de juntas de vecinos de cada provincia. Excelente. Y en quien habla estuvo a cargo de la convocatoria. Correcto. Ahí hubo un conversatorio con el presidente excelente, muy grande, el presidente dispuesto a escuchar las comunidades. Hubo promesas que se van a cumplir. No todas, como él mismo lo dijo, al paso se irán cumpliendo. Ahí estuvo involucrado el doctor Rafael Rodríguez, director regional de salud. Estuvo involucrada la licenciada Ana Xiomara Cortés como la gobernadora de nuestra provincia. Estuvo involucrado el licenciado Miguel Martínez, un profesor, presidente de junta de vecinos, exdirector de la escuela Paulina Valenzuela y esta humilde servidora. Le mandamos el video para que ustedes puedan apreciar el conversatorio. Le escribí unas palabras, no sé si lo han visto, está en el WhatsApp. Esa convocatoria fue algo semi, semi, no privada, sino directamente a trata presidente de junta de vecinos porque en este momento, mediante esta dirección que dirige el licenciado el presidente se está reuniendo con los presidentes de juntas de vecinos. Según tengo entendido, él va a seguir reuniéndose con los demás sectores, pero en este momento le correspondió a los comunitarios, presidente de juntas de vecinos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo quiero saber, ya tú he explicado que tiene que ver con esto de la... Los representantes de juntas de vecinos, pero ¿cuál sería la pertinencia de la reunión en momentos cuando, aparte de reivindicaciones barriales, la inseguridad creo que ha sido uno de los temas fundamentales, ¿se trata de la inseguridad también? Sí, en esa reunión que sostuvimos ayer con nuestro presidente, se trató el problema de la inseguridad ciudadana, ahí estuvo el director nacional de la policía y él escuchó las problemáticas, los voceros que fueron diez de la provincia de Duarte, cada uno se expresó, se expresó representando las comunidades. ¿Y quién es eso? Ahí se le expuso, ahí se le expuso al director de la policía nacional las problemáticas de San Francisco de San Francisco en especial. Señores, nosotros, nos decía el presidente de la policía que nosotros somos los que estamos en la peor condición de delincuencia como provincia y cuando el presidente decía eso, a mí me dolía, nosotros tenemos que empoderarnos por medio de la sociedad, los comunitarios, ustedes como comunicadores, eso es organizarnos, eso es unirnos. Inmaculada, pero alguien le dijo que es un grupito que se disputa el poder de la delincuencia aquí, en un dimi directe que no es solamente eso. No, 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 no. No, porque no están enfocados en el problema. Ahí cada quien no conmigo, ahí nos buscamos protagonistas, ahí buscamos, ahí buscamos. ¿Cómo está hablando de protagonistas? No, te estoy diciendo que si no observaron la realidad que está padeciendo San Martín y San Francisco de Macorí que está atrapado en esa disputa. No me dejaron terminar la idea. Hablando de protagonistas, ¿quiénes son los 10 representantes de Macorí? Porque eso es lo que a mí me molesta, que aquí hay gente que se le está dando mote de que se es representante de aquí. Bueno, en este caso fue el presidente de la Junta de Vecinos. ¿Quiénes fueron los 10 representantes inmaculadas? Y me cuse inmaculada. Pero hubo uno del Bajo Lluna, hubo uno de Castillo, Ah, era provincial. Uno de las Guaranas, uno de Cenovil. Vimos a Ramón Flores, vimos a Momón. Bueno, Momón, tradicionalmente. A Ramón Flores de Vistel Valle, vimos a Momón, dirigente. Estuvo Ramón Flores, estuvo Momón Rodríguez, estuvo el licenciado Miguel Martínez, estuvo la licenciada Anicauri, Cepeda de las Guaranas, estuvo la señora Carmen Isánchez, representante de los clubes de Amas de Casa. Del Bajo Lluna estuvo la licenciada Magia, estuvo de Castillo, estuvo la licenciada Petronera Rodríguez, de Castillo, de Pimentel, estuvo la licenciada Inoely Cepeda, y de las Guaranas estuvo la licenciada Daniela Rivera. Bueno. Muchísimo. Daniela Rivera, que es la presidenta de... Tú eres la coordinadora de todo eso, porque te lo sabe todo. Mira, quiero ya destacar, muchísimas gracias. Gracias a Inmaculada. No, Inmaculada hace su trabajo. Fue parte de la coordinación. Mira, eso era lo que quería destacar, muchachos, es un segundo, hay 30 segundos, cuando Yeryan refería a que... Pero la crítica no es a ti, Inmaculada, sino al sistema. Muchachos, Yeryan preguntaba como con qué criterio, que por qué no invitaron a los comerciantes y demás, y eso es lo que quería destacar. Eso para mí es más político. Es que no, pero déjame terminar la idea, lo que pude percibir según las informaciones, fue una reunión con las comunidades, como ella expresa, diferentes representantes de su comunidad, Momón representa Vistel Valle, mucha gente lo conoce, perdón, Ramón Flores, Ramón Flores, Momón, el 27 de febrero, y así. Yo con Momón no tengo dudas, y Ramón Flores. En el caso de Miguel Martínez, el maestro también de esta comunidad de Ugamba, me parece que es de esa zona de la libertad por allá. Y rapidito, muchachos. Loco como tales. Entonces, esos fueron básicamente, líderes comunitarias. Exacto. ¿De qué se habló? Se refirieron al acondicionamiento de 120 viviendas para San Francisco de Macorís, lo que no sé es la comunidad, si es el barrio azul, que hubiera sido bueno que Maculada no se escriba. También se habló del Instituto Regional de Infotec, que hace mucho esta obra es solicitada y que está de alguna forma presentada. Y nosotros no tenemos aquí un edificio concentrado de la Junta Central Electoral. Pero no, no se habló de eso de la Junta, Francis. Otra de las cosas es el asfaltado, vamos a decir, no completo, pero asfaltado, alcantarillado, las aceras de San Francisco de Macorís. Es decir, que tenemos esperanza de que vienen muchas cosas importantes y buenas y que ya han iniciado algunas, como los asfaltados de las diferentes comunidades y los alcantarillados. Vamos nosotros a una breve pausa, continuamos con más. De mañana